Gracias Alejandro por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes de nuevo, aunque sea virtual, pues tal vez la proximidad sea un límite, pero por otro lado permite que también participen colegas y estudiantes de todo el país y hasta de otros países, entonces pues es una ventaja adicional. Bueno, entonces le vamos a platicar de un proyecto que realizamos el año pasado en colaboración con el SAT. Como bien sabrán, pues el SAT es la parte del gobierno que se encarga de la recolección de impuestos, que es la mayor fuente de ingresos del gobierno federal. Entonces mientras mejor puedan, bueno, mientras más impuestos puedan recolectar, en teoría pues eso da más recursos para programas sociales, educación, investigación, obviamente depende de cómo reparten el presupuesto, pero ese ya es otro problema. Entonces, pues obviamente es interés del país que se reduzca la evasión fiscal y pues digamos es un problema sumamente complejo, no lo tocamos en su conjunto, es simplemente un pequeño aspecto de muchos tipos de evasión que se pueden dar, porque también el sistema de recaudación fiscal es todo un monstruo como cualquiera que ha pretendido hacer una declaración fiscal lo sabe, especialmente en comparación con otros países. Entonces esto pues fue un proyecto con un equipo principalmente de la UNAM, Carlos Pineda del Instituto de Física y Gerardo Deñiguez, quien también pasó por el Instituto de Física, fue estudiante de maestría de Rafael Barrio, pues entre los tres estuvimos liderando el proyecto. Eduardo Islas pues nos ayudó con toda la parte contable y Martín Sumayak está terminando su doctorado en ciencias físicas, también nos ayudó con la parte de redes. O Martín Edda, quien hizo su maestría en ingeniería y computación y ahorita Microsoft se lo robó, entonces está trabajando en Washington. Y Rita Guerrero que está terminando su maestría en sistemas complejos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y pues también hubo pues retroalimentación importante de Alejandro Frank, de José Luis Mateos, de Juan Claudio Toledo Roy. Porque digamos, les voy a presentar solo la parte que funcionó, hubo otra parte tal vez todavía más grande de cosas que probamos y pues al final de cuentas no resultaron, ¿no? Entonces también como muchas historias nada más cuentan la parte bonita, pues así va a ser esta presentación. Y bueno, en México tenemos una situación pues muy característica en el sentido de que países más desarrollados, digamos, con tecnologías o digamos un nivel de penetración tecnológica más avanzado, no tienen un sistema de recaudación fiscal tan sofisticado como el nuestro porque se asume que no hay tanta evasión fiscal o no hay tanto incentivo de monitorarla porque pues es suficiente con todos los impuestos que cobran, ¿no? Entonces, y por otro lado en países menos desarrollados, pues aunque haya mucha evasión fiscal, pues no tienen los medios para desarrollar un sistema en el que se monitoreen todas las transacciones fiscalizables del país. Entonces, México, Chile, seremos de los pocos países que tenemos ya por varios años un sistema donde se están registrando, pues en un sistema centralizado, todas las transacciones que, pues como bien sabrán, son las facturas que se tienen que realizar a través del SAT o de un, digamos, un portal autorizado por el SAT, pero pues obviamente el SAT se queda con toda esta información y la puede manipular. Entonces, pues este es algo que solo se puede hacer en un país como México o Chile, aunque quisieran hacer este proyecto en otros países, pues no tienen los datos. Por otro lado, pues el SAT ha usado estos datos para tratar de detectar distintos tipos de evasión fiscal. Aquí nos enfocamos en las empresas que facturan operaciones simuladas, mejor conocidas como EFOS. Y estas son empresas que básicamente, si yo soy alguien, ya sea persona física, persona moral, individuo, empresa que no quiero pagar impuestos, entonces sería un E2, empresas que deducen operaciones simuladas. Voy con una EFOS y le digo, oye, pues no sé, quiero deducir 100 mil pesos para este mes o para este año. Y ellos dicen, ah, no te preocupes, yo te voy a conseguir unas facturas y con esas vas a poder deducir impuestos, ¿no? Y dame una comisión del 10% o algo así. Entonces, pues hay distintas estrategias que las EFOS han desarrollado, pues para evadir miles de millones de pesos, más o menos sigilosamente, porque hay unos que lo hacen de manera muy burda, por ejemplo, le emiten una factura a la UNAM por un servicio que la UNAM nunca recibió ni solicitó ni nada, y dicen, ah, pues yo le hice esto a la UNAM y por eso ya no voy a pagar impuestos. Y el SAT, como no tiene un mecanismo automatizado de que va a checar que todas las facturas que se declaran tengan su contraparte, en quien supuestamente recibe ese servicio, pues en muchos casos no han sido detectadas. Entonces, tienen un equipo de personas que manualmente, pues, revisa operaciones sospechosas. Por ejemplo, si una empresa de recente creación tiene solo 4 empleados, pero está facturando miles de millones de pesos, pues es sospechosa, ¿no? Entonces, van y checan, y si encuentran que, pues, sí, como que su dirección, no hay nadie que viva ahí, o, digamos, nadie sabe de ellos en la dirección que declararon, pues entonces empiezan a hacer una investigación. Pero este es un proceso muy lento y, pues, el SAT detecta, pues, poco menos de 2.000 EFOS al año. Y, pues, muchos de estos son simplemente un grupo de evasión fiscal, bueno, que se dedica a esto. Les detectan una empresa que factura operaciones simuladas, pues se la cierran, porque una vez que está en sospecha ya no puede emitir facturas hasta que se compruebe o se defienda que no es una EFOS. Pero, pues, muy rápido crean otra empresa o, de hecho, en muchos casos tienen varias empresas que se dedican a esto y entre estas mismas empresas empiezan a facturar para deducir impuestos entre ellas también. Entonces, pues, al analizar de manera sistemática los datos que tienen, el objetivo es automatizar este proceso que ya se venía realizando de manera manual. Entonces, pues, es el objetivo principal, realizar, bueno, desarrollar algoritmos, tanto de ciencia de redes como de inteligencia artificial, para detectar patrones que, pues, el SAT ya había identificado. Nosotros, pues, no tenemos conocimiento fiscal para poder decir, ah, pues, sí, este es evadiendo, ¿no? Entonces nos dicen, ah, pues, estos ya sabemos que están evadiendo, entonces tratamos de abstraer distintas propiedades y entonces eso nos permite a nosotros decir, ah, pues, todos estos otros tienen cierta probabilidad de también estar evadiendo impuestos. Y, pues, bueno, esto se basa en el marco legal de que todos los contribuyentes tenemos la obligación de hacer facturas y de hacer declaraciones. Entonces eso es lo que nos permite realizar esta investigación. Y recibimos datos anonimizados. Entonces, digamos, cada RFC estaba anonimizado con una llave. No teníamos manera de saber quién era quién. Digamos, podríamos detectar, por ejemplo, ah, pues, sí, esta empresa emite millones de facturas al año. Puede ser una empresa federal o Telmex o Walmart o, digamos, hay pocas empresas, pero pues no sabemos cuál es cuál, ¿no? También podemos saber cuánto están facturando cada empresa, pero, digamos, simplemente tenemos la información de quién le factura a quién y con esto se puede construir una red. Y esto también no tenemos factura por factura, sino actividad mes por mes durante cuatro años. Entonces podríamos decir que se construye una red multicapa o una red temporal con 48 capas, una cada mes, de 2015 a 2018. Y esto nos da, pues, casi 7 mil millones de transacciones, ¿no? Entonces hay 81 millones y medio de RFCs anonimizados. Entonces serían nuestros nodos. Y en las 48 capas, que también las agregamos en distintos momentos en capas anuales, cuatro capas anuales o una capa global, pues tenemos casi 7 mil millones de aristas. Entonces, pues, y cada una de estas aristas, pues, tiene mucha información de cuánto fue el monto mensual, cuántas facturas hubo entre esos dos contribuyentes ese mes y otros detalles, ¿no? Entonces es una cantidad de datos enormes y, pues, no todos los algoritmos que nos hubiera gustado correr, pues, había la capacidad de hacerlo, ¿no? Y no solo eso, sino que también nos dieron una lista de poco más de 6 mil EFOS que ellos ya habían identificado. Unos definitivos es que, pues, sí, ya se hizo una investigación y se declararon culpables. Y los presuntos son los que, pues, todavía no había un veredicto que concluyera que sí, que son EFOS, aunque, pues, todo indica que sí, ¿no? Entonces nosotros las consideramos como que hicieran EFOS. Entonces, pues, estos son todos los campos de cada CFDI. CFDI es una factura digital por Internet, un componente fiscal digital por Internet, y, pues, son todos estos montos. Entonces, estas son variables categóricas que usamos para entrenar los algoritmos de clasificación no supervisada. Ahorita les platico más al respecto. Entonces, pues, digamos, podemos construir esta red de facturación y después las variables categóricas las podemos usar para tratar de abstraer con redes neuronales y bosques aleatorios, pues, patrones que no necesariamente nosotros sabemos por qué. Y la clasificación de aprendizaje automatizado usamos redes neuronales profundas y árboles de decisión, en particular bosques aleatorios. Entonces, pues, bueno, básicamente construimos la red dibujando aristas entre emisores y receptores de CFDIs, y, pues, esta red es muy escasa, ¿no? Digamos, hay, de hecho, hay muy pocos, bueno, unos cuantos millones de RFCs que emiten facturas. La mayoría solo reciben facturas, son pocos millones. Entonces, eso reduce. Y, pues, también muchos de esos contribuyentes que sí emiten, pues, emiten pocas facturas. La mayoría emiten pocas facturas y son pocos los que emiten muchas facturas. Entonces, tenemos una distribución muy sesgada. Creo que sí se puede aproximar con una ley de potencia, o tal vez no tanto, pero, pues, digamos, no hay una media significativa. Y, pues, digo, acá hay dos ejemplos de redes construidas de esta manera. Aquí dibujamos de rojo los EFOS definitivos. En amarillo los presuntos y los azules son los desconocidos, ¿no? Bueno, todos los demás. Entonces, por ejemplo, si hay muchos contribuyentes que reciben facturas de un EFO definitivo, pues, asumimos que ellos son EDOS y que están deduciendo sus impuestos con estas facturas. Pero después, en una red, pues, simplemente si vamos construyendo la red a pocos pasos de los EFOS, de quienes facturan con quienes facturan o quienes reciben facturas de quienes tú les emites, pues, detectamos que hay otros contribuyentes que también les emiten facturas a casi los mismos clientes de los EFOS ya definitivos. Entonces, pues, lo más probable es que estos sean parte de la red de evasión, ¿no? Pero, pues, el SAC todavía no sabía que ellos, bueno, que esta empresa en particular, pues, también se dedicaba a estas actividades ilícitas. Y, pues, bueno, se pueden también detectar distintos tipos de comunidades alrededor de los EFOS, que, pues, es básicamente todos los RFSDs que interactúan con ellos. Digamos, la red de todos los contribuyentes no es conectada. Sí hay clústeres bastante grandes, pero, pues, hay muchos clústeres que están aislados. Y entonces, pues, podemos estudiar las propiedades topológicas de estas redes y comparar las propiedades topológicas de las redes donde se sabe que hay evasión fiscal con el promedio de las comunidades que, pues, tal vez también hay evasión fiscal, pero no sabemos si sí o si no. Entonces, pues, también hay otras propiedades que se observaron. Hay unas comunidades que se mantienen en el tiempo, otras que van cambiando a través de los meses. Y, pues, digamos, dependiendo de los patrones de interacción, podemos clasificar a algunos nodos desconocidos como sospechosos. Y, pues, bueno, también podemos analizar cuántos montos se están facturando entre sí, pues, ponernos, poner atención en los que facturan montos mayores, que, pues, son pocos, son una minoría, pero también nos dimos cuenta que la mayoría de los CFOs definitivos que el SAT ya había detectado, pues, facturan en cierto rango de montos. Entonces, ni demasiado, ni muy poco. Entonces, pues, otro criterio que podemos tomar es, ah, pues, vamos a buscar entre todos los contribuyentes desconocidos, bueno, los RFSAs desconocidos, vamos a fijarnos solo en ese rango de montos facturados, ¿no? Que no quiere decir que no haya personas que evadan de mil pesos en mil pesos, pero, pues, cuesta casi lo mismo investigar a alguien que está evadiendo millones al mes a alguien que está evadiendo miles al mes. Entonces, pues, nos enfocamos en los que evaden montos mayores. Y, pues, bueno, se puede calcular el alcance de uno, que, pues, es básicamente la distancia de uno a otro, ¿no? ¿Cuántos RFSAs intermedios hay de uno a otro? Entonces, si yo le facturo a otra empresa y esa empresa le factura una tercera, la tercera está a dos pasos de distancia de mí. Entonces, pues, vemos que con muy pocos pasos, bueno, es una red de mundo pequeño, con muy pocos pasos uno puede alcanzar en promedio cualquier nodo a cualquier nodo, en promedio, pero si nos fijamos en los EFOs, pues, su alcance es mayor. Entonces, en promedio de un EFO uno llega más rápido al resto de la red que de otro, ¿no? Entonces, pues, obviamente facturan más del promedio de los contribuyentes porque a eso se dedica, ¿no? Están vendiendo facturas. Pero entonces, eso nos dice que no necesitamos ir muy lejos de los EFOs para tratar de medir su influencia. Y, bueno, también nos quiere decir que si hay una empresa que casi no le factura a nadie, pues, su probabilidad de ser EFOs es reducida. Y, pues, bueno, podemos usar esta cercanía a los EFOs como, pues, un criterio para ver qué tan sospechosos son los EFOs. Bueno, entonces, eso fue un criterio. Otro fue aprendizaje automatizado. Usamos redes neuronales profundas que, pues, básicamente se entrenan con cierto conjunto de datos y después las redes neuronales te permiten clasificar otro conjunto de datos y, pues, digamos, te da una salida en este caso cero no es EFO o lo más probable es que no sea EFO uno sí es EFO. Entonces, este umbral nosotros lo podemos de manera arbitraria por ejemplo podemos decir bueno, nada más fíjate en los que tengan una probabilidad mayor a .8 de ser EFOs y esos son los que vamos a considerar. Y, pues, en la matriz de confusión vemos que, pues, es relativamente bueno el desempeño clasifica correctamente 94% los datos de prueba de, digamos, de los que estamos seguros pero después podemos usar esto y aplicarlo a todos los EFOs perdón, a todos los contribuyentes y obtener una lista de los contribuyentes que son sospechos de ser EFOs simplemente porque sus patrones de facturación son similares a los de los EFOs que el SAT ya detectó y de hecho este año estamos terminando otro proyecto con el SAT avanzando este con parte del mismo equipo y otros colegas que se han incorporado y ahorita ya estamos por ahí del 98% de clasificación de CERTES entonces pues es algo bastante bueno en comparación con otras aplicaciones de estos clasificadores entonces pues digamos obtenemos esta probabilidad de ser EFO y después también podemos hacer un análisis de sensibilidad entonces básicamente perturbamos una variable y vemos si esa variable afecta la probabilidad de que era EFO o no entonces eso básicamente nos dice qué variables son más relevantes para que la red neuronal clasifique a una empresa como EFOs o no entonces pues estas variables categóricas son las que pues el SAT se puede fijar más en ellas y decir ah pues digamos cuando están analizando a algún sospechoso pues se pueden fijar más en estas variables que en alguna otra y bueno el tercer método es un bosque aleatorio que se compone de árboles de decisión cada árbol pues se entrena también para poder clasificar y después se hace una votación pues básicamente se toma el promedio de todos los árboles para llegar a un consenso y de nuevo se obtiene una probabilidad de que la empresa es EFOs o no entonces pues te hace un sumestreo de los datos para entrenar el bosque aleatorio como con una muestra balanceada porque pues digamos estamos hablando de cuatro órdenes de magnitud de diferencia entre la lista de EFOs y la lista de todos los contribuyentes y pues bueno se se platica así como que muy fácil pero pues se me hubieron probando distintas combinaciones de parámetros para para los tres métodos hasta obtener uno que pues tuvo este buen desempeño que ya les estoy platicando entonces pues se hacen distintas evaluaciones para tratar de minimizar el error y pues al igual que con la red de normales profundas se genera una lista de sospechosos entonces la red normal profunda nos dio casi 150 mil sospechosos bosques aleatorios casi 130 mil pero 43 mil de estaban en las dos listas entonces si dos métodos de clasificación asumen o le dan una probabilidad alta a una RPSA de que está evadiendo impuestos pues eso aumenta su probabilidad entonces pues tomamos esto y no solo eso sino que después pues nos fijamos en en la distancia que tenían en la red de de facturación de los EFOS definitivos y ese era un criterio adicional para darle una mayor probabilidad un mayor peso a los RPSA que también pues son sospechosos y por ejemplo aquí se ve la distribución de los montos subtotales activos que pues es básicamente está relacionado con cuánto están facturando al año y pues los definitivos y los presuntos que el SAT había encontrado pues tienen un rango mucho más parecido a los sospechosos que a los desconocidos que en promedio facturan montos mucho menores y pues bueno este es el comportamiento en el tiempo de estos montos pues los desconocidos los verdes pues digamos facturan en promedio mucho menor y pues los sospechosos y los definitivos y los presuntos tienen más o menos el mismo de facturación en el tiempo vemos que los definitivos y los sospechosos van bajando porque también el número de sospechosos y definitivos baja en el tiempo digamos tenemos muchos más sospechosos y definitivos para 2015 lo cual quiere decir que si ya lo saben que están 2015 en 2016 ya no facturan y en 2018 el número de EFOS que detectaron pues era mucho menor entonces por eso van bajando los montos y bueno también el monto que van cancelando pues es mucho mayor ¿no? que otra práctica común es que emiten una factura un tercero la deduce pero después esa factura la cancelan y pues el SAT al parecer solo ahora empieza a tener mecanismos para tratar de detectar estas facturas canceladas y que pues el monto que se había que se había deducido con esa factura que después fue cancelada que pues no se cree en el limbo que se le pague el SAT o que se deduzca de alguna otra manera y pues bueno estas son estadísticas de lo que encontramos digamos la mayoría de tanto los sospechosos como pues el total de los RFCs se encuentran en Ciudad de México Nuevo León Estado de México Jalisco pero digamos cuando nos fijamos en la proporción de RFCs pues ahí ya no es tan saliente la entidad federativa en la que se registran digamos no podemos decir ah pues en Chiapas casi no se va de impuestos y en en Veracruz sí digamos se va de impuestos con estos métodos en todo en todo el país y pues es una actividad muy común aunque aún así pues no podemos decir que la mayoría de los contribuyentes están evadiendo impuestos pero digamos tampoco podríamos decir ah pues tal porcentaje de los contribuyentes está evadiendo impuestos sabemos que es mayor al 1% pero no podríamos decir si es 2% o 10% y pues bueno los sospechosos se concentran en los estados donde hay mayor actividad bueno mayor registro y también la mayoría son de reciente constitución por esto mismo de que cuando los detectan pues cierran operaciones y en muchos casos pues es una empresa creada con el objetivo de emitir facturas de operaciones simuladas y bueno también hicimos estimaciones de los montos evadidos que pues esto es así como que muy a ojo porque pues no tenemos bueno no tenemos mucha información que se requería para hacer un cálculo preciso de cuántos montos estaban evadiendo o fueron evadidos pero pues nos permite dar un orden de magnitud sobre las evasiones fiscales por año entonces usamos precisamente el índice de cercanía para acotar cuántos F sospechosos que los dos métodos de clasificación habían considerado que estaban bueno que eran sospechosos y pues aquí en estos histogramas se ve con su índice de cercanía cuál sería la cota mínima media y máxima que establecimos y pues podemos hacer cálculos de ok todos los sospechosos que se encuentran a una distancia menor de de estas cotas cuánto facturaron cada año y eso pues lo sumamos y eso es lo que lo que se muestra en estas tablas es es también muy bueno es es muy eh eh ambiguo todos estos montos no sólo porque no sabemos realmente si estos sospechosos pues sí evadieron impuestos o simplemente son empresas que por algún motivo tienen patrones estadísticos similares a las que fueron detectados por la por el SAT eh y también es probable que no hayamos detectado otros que evadieron impuestos pero simplemente sus patrones estadísticos no fueron detectados por estos métodos no sólo eso sino que todos los montos facturados no es no tampoco podemos decir que evadieron todo ese dinero entonces es montos muy aproximados pero estamos hablando que al año se evadieron entre 60 mil y 250 mil millones de pesos eh lo cual si lo comparan con los fideicomisos que se cancelaron pues nos damos una idea de que es un monto considerable digamos no no es algo así como que hay pues pues digamos son tres escuelas menos es algo con lo que sí se podrían construir muchas cosas ya si lo ponemos en el contexto de aeropuertos ya tal vez no sea tanto pero sí es algo que que está afectando fuertemente al país eh y y bueno también este año el SAT hizo varios anuncios de empresas que ya se están poniendo al corriente básicamente detectaron que habían evadido impuestos en años recientes eh pues no sé Walmart eh Cruz Azul digamos muchas empresas eh se han estado poniendo al corriente con impuestos no sabemos si fue en parte o no eh con información que nosotros les proporcionamos pero pues ellos estaban conscientes de de esta información ¿no? queremos asumir que que pues fue útil este proyecto para ellos y les ayudó a a recolectar pues impuestos que que llevaban varios años sin sin recolectarse ¿no? O sea grandes compañías digamos sí llegaron a un arreglo pero el hecho es que no habían pagado impuestos por varios años y pues ya los ya lo están pagando ¿no? Entonces pues es algo positivo pero también hay quienes dicen que el gobierno se está confiando porque digamos ahorita tienen esos ingresos extra pero ya que se pusieron al día pues el año que vienen no no van a tener ese ingreso de varios años pero bueno el objetivo principal no es acabar por completo con la evasión fiscal porque también es un poco una carrera de armas y empiezas a detectar cierto tipo de patrones pues se van a generar otro tipo de patrones de evasión y también pues no solo se evade a través de aquí estamos hablando de IVA nada más y pues también se evade ISR IEPS y impuestos en aduanas y digamos muchas otras fuentes de recaudación pues también se evade pero bueno aunque eso siga pues el objetivo es minimizarlo y no necesariamente pues con procesos legales contra todos los evasores porque pues si estamos hablando de cientos de miles de empresas en todo el país que han evadido de alguna manera impuestos entonces el objetivo sería bueno si se sabe que el SAT ya está detectando evasión fiscal a ver por favor ya paguen sus impuestos entonces esto sería lo deseable ¿no? que se incentivara la recaudación fiscal más que hubiera una persecución o casería de brujas porque pues digamos acabarían muchísimas empresas siendo señaladas ¿no? En fin pues aunque los resultados de esta investigación pues son prometedores también son bastante limitados lo que detectan estos algoritmos pues depende necesariamente de lo que detectó el SAT entonces si hay otros otras redes de evasión u otros métodos de evasión que el SAT no ha detectado pues estos algoritmos no van a tener la creatividad para decir ah pues aquí también se está valiendo impuestos con otro método completamente diferente porque precisamente se basa en los patrones estadísticos que ya detectó el SAT por otro lado pues el riesgo de que haya empresas que no sean EFOS que por algún motivo tengan patrones similares y pues nuestro algoritmo los clasifica como que son sospechosos ¿no? Entonces pues se necesita cierta retroalimentación de decir oigan este que clasificaron como EFOS resulta que no es EFOS entonces nosotros tendríamos que ver bueno qué variables son las que o por qué se equivocó el algoritmo habría que ajustarlo y también probablemente haya otras que están evadiendo impuestos y pues estos métodos no están clasificando pero a fines del año pasado digamos la lista que publican cada año de EFOS definitivos pues la pudimos comparar con nuestros algoritmos y digamos como la mitad de los que ellos detectaron nuestros algoritmos también los habían detectado entonces pues esto quiere decir que va por el camino correcto pero hubo otra mitad que nuestros algoritmos no detectaron y que ellos sí y pues muchos más que ellos no detectaron y nosotros sí no sabemos si fue digamos si sí fueron EFOS o no digamos lo más probable es que haya error en ambas partes pero pues es algo que se puede ir complementando y refinando en el tiempo digo un problema es que estos proyectos pues rinden frutos a largo plazo y pues hasta el momento pues la burocracia es mucho más complicada que la investigación que les estoy platicando de eso con eso no los quiero aburrir en fin pues una ventaja es que pues se muestra que se puede explotar la información que han ido recopilando con distintos métodos para manipular grandes cantidades de datos y pues eso digamos da conocimiento al SAT de que pues información que aunque no sea definitiva pues los humanos pueden tomar mejores decisiones si tienen esa información en comparación de que no tengan esa información no quiere decir que los humanos no se necesiten para decir este es EFOS este no es EFOS especialmente porque se requiere de un proceso largo para ir y averiguar y decirles oigan paguen y si no pagan entonces digamos ni sea detalle cuáles son todos los pasos a seguir pero digamos no es no es algo automatizable pero si estos algoritmos pueden dar una lista de sospechosos prioritarios decir ah pues mira este facturó tantos miles de millones de pesos en los últimos años y pues estos métodos sugieren que tiene una muy alta probabilidad de estar emitiendo facturas de operaciones simuladas pues échale un ojo entonces eso pues si les ahorra el tiempo al SAT de enfocarse en RFCs que sean lo más probable de que si estén evadiendo impuestos y también que estén evadiendo montos grandes entonces pues con el mismo trabajo van a poder recaudar mayor número de impuestos entonces como decía el objetivo no es solo pues detectar lo que se evade sino inhibir que se evada más en principio métodos similares se podrían usar para otras aplicaciones no sé cuestiones anticorrupción en el lavado de dinero en tráfico digamos de armas o bueno en otros aspectos ¿no? pero digamos obviamente las cuestiones que ya son más relacionadas con crimen organizado pues no las van a ejercer pero por ejemplo la Secretaría de la Función Pública también podría beneficiarse de este tipo de algoritmos se está construyendo el el ¿cómo se llama? la Plataforma Digital Nacional de Sistema Nacional Anticorrupción que pues está construyendo las bases de datos para poder identificar corrupción en todos los niveles de gobierno entonces esos algoritmos podrían correr sobre esos datos o algoritmos similares ¿no? entonces es como que un ejemplo de algo que ya se puede hacer o de que pronto se va a poder hacer en distintas áreas no solo para evasión fiscal y pues bueno emitimos muchas recomendaciones al SAT no los aburro con esto porque pues es más para para gente de gobierno de que se podría mejorar pero pues es básicamente de lo que detectamos qué es lo que podemos hacer para tratar de reducir la elevación y detectarla más rápido y pues hay muchas cosas que se pueden hacer como trabajo futuro que muchas ya las estamos haciendo en el proyecto de este año estamos encontrando digamos distintas cosas muy interesantes por ejemplo que hay una sobre representación de ciertos sectores en los EFOS entonces que dicen ah pues yo estoy en el sector de la construcción y digamos la probabilidad de que una empresa de ese sector sea EFOS es mucho mayor que si está en otro sector entonces digamos son cosas que estamos explorando también relacionado con la consciencia de redes los motifs que se generan alrededor de los EFOS pues hay flujos circulares entonces pues podemos estudiar una distribución de motifs y después alrededor de los EFOS pues hay una digamos ciertos histogramas ciertos patrones de distribución de esos motifs y en el resto de la red que pues son todos los contribuyentes que pueden ser o no EFOS digamos los que llamamos desconocidos pues tienen otra distribución ¿no? entonces eso nos dice que si detectamos ciertos motifs en una subred pues eso hace que los miembros de esa subred sean sospechosos de participar en una red de evasión fiscal igual también estamos ahora incluyendo ISR hay más información que se puede usar y pues creo que hay tiempo para preguntas pues bueno muchas gracias Carlos por tu presentación y ahora abrimos una sesión de preguntas entonces si alguien tiene pregunta alguna pregunta puede activar su micrófono y preguntar directamente entonces José Luis estás por ahí para preguntarme a ver dos preguntas muy concretas una es aquí en México la unidad de inteligencia financiera está a cargo de Santiago Nieto y también están trabajando en esta unidad o algo que está muy ligado no bueno sí he visto algo de las cosas de los proyectos que tienen a través de su cuenta en Twitter pero no hemos tenido ningún contacto si alguien tiene el contacto pues sería bueno platicar con ellos para ver qué cosas de este proyecto les podrían ser útiles porque ellos están viendo muchas cosas similares pero pues en otros en otros sistemas financieros esta unidad depende de de la Secretaría de Hacienda igual que el SAT ¿no? sí sí pero en el mismo SAT es todo un universo sí y como es descentralizado pues como que sí depende de Hacienda pero como que no y la otra pregunta es por ejemplo una cosa comparativa si en otros países este es algo bastante sofisticado ¿no? y a mí me da mucho ver esta aplicación a un caso real importante en parte del C3 y esta colaboración pero si que otros países hacen algo similar con esta complejidad haciendo inteligencia artificial más ciencias de redes aunque no muchos ¿cómo está la situación de esto? sí no como mencionaba pues al principio la mayoría de los países no tienen un sistema como el que tiene el SAT simplemente con todos los datos de transacciones ¿no? también por ejemplo Estefan Thurn se asombraba así como que casi casi salivaba por los datos que había conseguido con colaboraciones que tuvo con investigadores del Banco de México porque después de la crisis de bueno de una crisis no me acuerdo si fue supongo que fue 2007 el Banco de México empezó a guardar registro de todas las transacciones interbancarias ya no me acuerdo de qué tipo de transacciones ¿no? pero de las que pueden bueno de los créditos que se dan entre bancos y cosas así ¿no? de los bonos y todo eso entonces pues eso en Europa no lo tienen nada más de repente se les caen el las bolsas de valores pero no saben por qué y pues digamos en el Banco de México pues sí tenían todos estos datos porque había habido mucha especulación entonces dijeron a ver no ya todos los bancos me van a dar sus datos y tienen que pasar por aquí todas las transacciones entonces tienen un sistema que no tienen en otro país y pues es algo similar al SAT ¿por qué? porque países que tienen más tecnología no lo necesitan y países con menos tecnología pues aunque quieran pues después de trabajo desarrollarlo entonces en ese sentido pues sí es como que una oportunidad en México que pues estamos en el balance entre el desarrollo y el subdesarrollo y en la criticalidad del subdesarrollo y pues un estudio como este pues no se ha hecho colegas en Hungría que pues ahí también tienen problemas de corrupción y evasión y demás digamos justamente con quien Gerardo ha colaborado tienen trabajos similares pero no tienen los datos entonces digamos los datos que han conseguido pues sí hicieron un estudio por ejemplo de creo que desviaciones relacionadas con campañas electorales o algo así que en México eso nunca pasa pero digamos lo que quiero decir es que sí hay estudios similares que usan ciencia de redes para tratar de detectar corrupción evasión criminalidad y cosas así pero no a esta escala simplemente por el tamaño de los conjuntos de datos y entonces pues sí es una oportunidad única poder contar con estos datos Muy bien gracias felicidades Carlos Gracias Bueno mira en el chat hay una pregunta así muy puntual que es que dice por qué o sea cuál es la motivación para utilizar Random Forest y cómo se calcularon las bandas de límite superior e inferior de montos evadidos Sí pues digamos estamos explorando muchas cosas en paralelo les platico algo que a este público podría ser interesante tal vez estén familiarizados o hayan escuchado de la ley de Benford que es básicamente la distribución de los dígitos en en una lista ¿no? entonces pues podríamos suponer que los primeros dígitos de un conjunto de datos tienen la misma probabilidad de ocurrir y no es cierto y digamos siguen lo que se conoce como la ley de Benford el 1 es más probable de ocurrir que el 2 que el 3 que el 4 y así ¿no? y y ya ha habido algunos trabajos donde han usado desviaciones de la ley de Benford para detectar pues no solo evasión fiscal sino pues en general datos artificiales ¿no? entonces por ejemplo si en un en unas elecciones pues el número de votos por distrito no se sigue la ley de Benford quiere decir que haya algo sospechoso porque lo más probable es que alguien le haya cuchareado cifras al sistema ¿no? entonces pues exploramos con Juan Claudio Toledo y otros estudiantes si los montos de los EFOS se desviaban de la ley de Benford y no son iguales pero la explicación que tuvimos a posteriori es que pues se están evadiendo montos reales no montos artificiales en el sentido de que podríamos haber pensado que algunos EFOS dicen ah pues uno de mis clientes me pide que le deduzca no sé 70 mil pesos entonces le voy a dar 7 facturas de 10 mil ¿no? entonces pues va a haber una representación de números enteros pero pues probablemente eso sea una práctica no muy común y si me piden un monto real para evadir pues yo voy a estar emitiendo facturas con la misma distribución de Benford entonces no sería algo artificial y bueno así exploramos otros métodos y pues los que funcionaron fueron estos entonces pues sí Random Forest fue uno de los muchos que probamos y funcionó pues también se probaron muchos algoritmos de redes neuronales y el particular de redes neuronales profundas con los pesos que finalmente se usaron fue el que funcionó y sobre los montos de cota superior e inferior digamos una bueno se usó principalmente la distancia topológica promedio de los cejos entonces eso fue lo que nos permitió decir ah pues aquí cortamos y aquí cortamos y otro criterio que tomamos fue pues tal vez un poco artificial pero fue más político que otra cosa en el sentido de que pues nosotros al hablar de probabilidades pues no podemos decir ah pues se evadió tanto ¿no? porque es se evadió tanto con tanta probabilidad y con una probabilidad menor se evadió más y con una probabilidad menor se evadió más entonces pues eso comunicárselo a Hacienda es es muy difícil porque con una probabilidad baja pues se evadieron diez veces más ¿no? pero nosotros entonces básicamente la cota era un orden de magnitud que fuera similar al que públicamente el SAT ya había declarado lo cual pues no es lo pues es es algo muy arbitrario ¿no? pero digamos la manera de no ser arbitrario pues es precisamente dar este perfil ah pues mira conforme vas disminuyendo tu probabilidad tus montos van aumentando conforme tu distancia los EFOS va aumentando pues también va aumentando de esta manera el monto ¿no? entonces pues sí así fue como lo hicimos y pues si no podríamos decir que es decisión tal vez un poco más política que científica pero como de todos modos tiene que ser arbitraria pues mejor que sea políticamente correcta en el chat Ana Ortega dice que quiere preguntar algo a ver adelante Ana hola ¿qué tal? buenos días disculpa quisiera saber si está contemplado que dentro de las variables al menos en los proyectos a futuro esté considerado tomar los montos de los financiamientos y de operaciones que se están generando a través del sistema bancario como parte de un factor que pudiera que pudiera suponerse un ingreso para determinar si hay evasión en ISR espero que haya sido claro mi pregunta ¿si no? si si no bueno es fácil de responder porque no tenemos esos datos entonces no no podríamos saber quién tiene financiamiento de qué banco o si no tiene algo parecido que estamos explorando es ver cuando son sociedades comerciales quiénes son miembros de esas sociedades y ver si hay y vemos que sí hay ciertas relaciones entre los que son EFOS y otros que no son EFOS y también otra cosa que estamos explorando son sobre los notarios que dieron de alta a las empresas entonces pues no sé tal vez un notario pueda dar de alta muchos EFOS y muchas empresas honestas pero tal vez también haya EFOS que se concentren en ciertos notarios entonces es algo que estamos explorando pero todavía no sabemos pero al final de cuentas es cuestión de qué datos tienes si hubiese esos datos pues sí se podría explorar la pregunta bueno es determinante o hay cierto comportamiento sospechoso que se puede identificar en estos datos y después darle seguimiento y también me parece que el SAT no es que no nos dio estos datos sino que no los tiene en el sentido que pues muchos de estos datos los tienen los bancos y no sé si tengan digamos la necesidad de declararlos en algún momento ahí desconozco bueno bueno hay más preguntas en el chat Ismene Bras Ruiz tiene una pregunta adelante gracias hola qué tal a todas y a todos dos consultas rápidas no me quedó claro si pudieron distinguir entre grandes y pequeños contribuyentes y la segunda es aunque ya se comentó al principio que todavía no hay por ejemplo un contacto con la Unión de Inteligencia Financiera la otra la otra pregunta sería si a partir de este de esta primer versión se podrá trabajar por ejemplo para el lavado de dinero serán esas dos las sí digamos no nos enfocamos en detectar grandes contribuyentes así como que en distinguirlos porque digamos perdón simplemente no hicimos esa distinción pero sí podemos saber cuánto están facturando cada 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 RFC anonimizado y después al nosotros pasarle una lista de sospechosos con cuántos monto probablemente evadieron al SAT pues ellos ya pueden desanonimizar ese RFC y decir ah mira esta es esta empresa y ya les tocan a la puerta y les dicen oigan qué pasó aquí miren lo que encontramos entonces no sé si eso es lo que ha estado haciendo el SAT o si han tenido otra fuente de información para digamos llamarle la atención a los grandes contribuyentes que se han estado poniendo al corriente y por otro lado perdón la segunda pregunta tenía que ver con que aunque todavía no haya un contacto con la unidad de inteligencia financiera si este primer ejercicio puede apoyar el tema de revisión del lavado de dinero sí yo podría decir que sí pero pues tendríamos que checar qué datos hay porque también cuando tuvimos las primeras reuniones con el SAT nos dieron una lista de bueno estos son efectos definitivos entonces ok podemos entrenar con esto pero para clasificar entre estos pertenecen a los que están evadiendo impuestos y a los que no denos una lista de RFCs anonimizados que no evaden impuestos nos dijeron oigan no pues es que no podemos asegurar que alguien no esté evadiendo impuestos no tenemos esa información entonces tendría que haber la información necesaria para poder aplicar un algoritmo de clasificación en el sentido de que si hay información que se conoce y que digamos se usa para detectar lavado de dinero en el sentido de que pues hay ciertos sectores que se dedican bueno que se usan para lavar dinero que pues son por ejemplo venta de joyas o restaurantes centros nocturnos que no quiere decir que todas las empresas de esos sectores estén lavando dinero pero si se sabe que están enfocadas en esos sectores entonces digamos obviamente nos podemos enfocar en esos sectores pero también si hay patrones de actividad que ya se hayan detectado o algunas empresas que se dediquen a lavar dinero que ya tengamos una lista pues entonces sí se puede aplicar estos métodos si resulta que no hay una lista de empresas identificadas que hayan lavado dinero aunque tengas todo el historial o hasta detalles bancarios pues no tendrías lo necesario para poder entrenar a estos algoritmos muy bien hay otra pregunta de Cristian Enríquez adelante Cristian sí gracias hola no sé si me lo perdí o no se mencionó cómo es que se utilizan los distintos tres métodos para digamos llegar a una conclusión de cuáles son los posibles agentes que están evadiendo impuestos me refiero a que uno entrega un resultado otro entrega otro y el otro también sí cómo se tomó esa decisión esa es la primera perdón y la segunda no sé si tengas ahí datos de qué infraestructura computacional que utilizó para procesar esta cantidad de datos sí bueno la segunda es el clúster del C3 digamos es pues varios servidores con varios núcleos pues corriendo en paralelo pues sí bastante intenso digamos no es algo que en una laptop podría terminar en pocas semanas y y cómo usamos los métodos las redes neuronales profundas pues las aplicamos a todos los RFCs anonimizados desconocidos que habían emitido facturas que eran 4 o 5 millones durante los 4 años y de ahí pues el método nos dio una lista de casi 150 mil RFCs anonimizados que eran sospechosos de ser RFCs y hicimos lo mismo con bosques salatorios y nos dio 130 mil y luego sacamos la intersección pues básicamente RFCs que aparecían en las dos listas y ahí fueron 43 mil y de esas 43 mil pues nos fijamos en las que estaban en una distancia relativamente cercana digamos usando pues la distancia de las redes de los EFOS definitivos entonces de ahí lo acotamos a todavía menos entre 7 mil y no recuerdo si 20 mil o algo así entonces eso sería como que RFCs que estamos como que muy seguros o que la probabilidad es muy alta por los tres métodos distintos hay dos métodos de clasificación que te están dando probabilidades altas de que simplemente sus patrones estadísticos son similares a los de los EFOS y también están cerca de la actividad de otros EFOS que ya fueron detectados muy probablemente haya otros de esos 43 mil que aunque estén lejos de los EFOS ya detectados también sean evasores que pues también valdría la pena investigar y también probablemente haya otros que solo uno de los métodos clasificó como sospechosos que sí estén evadiendo y por algún motivo el otro método no los detectó pero pues son tantos que pues digamos nos podemos dar el lujo de enfocarnos en los que la probabilidad es muy elevada vale gracias Rubén Barrera tiene una pregunta adelante Rubén hola estuvo muy interesante tu tu exposición gracias Rubén yo tengo una pregunta que no sé si es muy relevante o no pero tengo la oportunidad de hacerla la voy a hacer esta nueva tendencia de los bitcoins y las monedas crípticas podría o desarrollo en esa dirección podría utilizarse para evadir impuestos o no es una curiosidad que tengo pero no sé pues depende de cómo se implemente porque digamos lo que caracteriza las criptomonedas es que pues van dejando un registro de todas las transacciones que hay entonces pues esto tiene la posibilidad de que pues digamos no se cambien los datos a posteriori pero si los datos que metiste al principio ya están cucharados pues ¿qué haces? que digamos en las elecciones allá no me acuerdo si fueron no pues tienen que haber sido las últimas en 2018 pues en algún momento alguien sugería oigan pues vamos a usar bitcoin para que no haya fraude porque se tiene pues registro y digamos te ayudaría solo a que alguien no se meta al sistema y cambie los datos pero si el fraude se hizo antes de que capturaras en el sistema pues el sistema no tiene manera de hacer nada entonces yo creo que sería algo similar te podría dar cierto beneficio pero en la parte en la que no se pueden manipular los datos almacenados digitalmente a un costo computacional bastante elevado por cierto pero digamos eso es lo que te permite pero si ya estás falsificando la información que tú le metes al sistema pues no no hay manera ajá entonces como que es mucho más productivo checar la consistencia de la información que ya tienen porque además el SAT tiene manejo sobre toda esa información no es que hay hackearon al SAT y evadieron impuestos no digamos no hay ese problema que por ejemplo un banco si podría tener no le hackean el banco y le roban un montón de dinero entonces digamos si podría servir pero como que no es algo ni que te resuelva el problema ni que sería lo más prioritario en el sentido de que hay otras medidas pues que no requieren de tecnología nueva que simplemente como que es monitorear ciertos flujos de información que podrían ser mucho más no sé si decir reedituables o digamos de mayor impacto ok gracias muy bien y tenemos una pregunta de Elena Arellano Arellanos adelante Elena hola yo sí bueno antes que nada Carlos muchísimas gracias creo que los que ya hemos trabajado con el SAT no directamente pero que sabemos cómo va a estar pues no sé como todos los procesos que lleva pareciera que de alguna forma sí es muy manual en muchas cosas ¿no? pero lo mío bueno básicamente no es una pregunta es más que nada una aportación por un lado esta parte que hablas al principio sobre los algoritmos que básicamente les proporcionaron creo que evidencia la importancia de equipos transdisciplinarios para llevar y explotar toda esta parte de los datos ¿no? y por el otro lo que comentabas sobre corrupción y tráfico creo que saber que el SAT ya está implementando estos enfoques o ciencias de redes es una ventaja tanto nacional bueno no sé como lo querramos ver como mexicanos como individuos o como sociedad porque la práctica es un poco más tangible ¿no? o sea si hay una si se recupera un presupuesto que puede ser después destinado a otra pues a otras secretarías o a otra pues a otras funciones ¿no? que al final a lo mejor sí es una evasión de impuestos pero después puede apoyarse a reducir el tráfico o la corrupción y todo ese tipo de no sé de otras malas prácticas que hay en lo particular yo trabajo en precios de transferencia y creo que digo por el lado de trabajar en precios de transferencia pero no a favor del SAT no está tan padre cuando te das cuenta que precios de transferencia es un área súper súper importante que si nos ayuda al menos al SAT le ayudaría a mitigar muchísimos problemas tanto sociales como de dinero entonces es muy muy padre y muy enriquecedor haber escuchado tu plática muchísimas gracias un placer sí otro reto es que bueno cuando empezamos este proyecto pues el SAT decía no pues estamos en un proceso de construir nuestro laboratorio de ciencia de datos y pues necesitamos así como que asesoría pues para ir formando a nuestro equipo o sea que yo sé que que en el gobierno hay gente que tiene la visión de la relevancia de las nuevas tecnologías y de los datos y inteligencia artificial pero primero asumamos que consiguen el presupuesto que es es difícil ¿no? porque por ejemplo platicé de este proyecto con gente de la de la auditoría federal que es otra parte de de Hacienda pero pues también tiene que que tratar con temas similares y pues desde el principio me dijeron oiga pues esto nos ayudaría muchísimo pero no tenemos nada de presupuesto entonces pues vamos a ver cómo podemos colaborar ¿no? y no solo eso sino que ok tenemos el presupuesto para contratar no sé digamos tres personas para empezar nuestro laboratorio de ciencia de datos y empezar a a desarrollar los distintos proyectos pues especialmente con la austeridad republicana ¿cuánto les pueden pagar a estos expertos de los cuales pues hay demanda no solo en México sino en Estados Unidos a a un recién graduado que te maneje redes normales profundas pues va ganando como 200 mil dólares al año o más ok entonces pues sí necesitamos no solo expertos pero además tienen que ser patriotas entonces por ejemplo en la Ciudad de México el equipo de la VIP pues me sorprende no solo por todo lo que están haciendo sino porque también con el talento que tienen pues deberían de estar recibiendo ofertas constantemente que serían mucho más redituables ¿no? y pues lamentablemente si asumo si esperamos que el patriotismo sea suficiente para resolver todos los problemas pues nos vamos a tardar más que si tuviésemos los mecanismos de realmente contratar el talento y pagar lo que vale sí 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 finalmente este proyecto de alguna forma libera presupuesto o incluso presupuesto que ni siquiera estaba contemplado y de repente ya lo tienes ¿no? sí muy bien pues una última pregunta H.Sauceda quiere hacer una pregunta antes de adelante ¿qué tal? es H.Sauceda muy interesante la plática sobre todo la aplicación es es como muy fresca en el sentido de uno está habituado a aplicaciones más como digamos menos de de menos impacto a la sociedad entonces creo que es es un proyecto bastante interesante tengo un par de preguntas pero más como técnicas sobre los métodos que utilizaron bueno no sé si mencionaste o se me pasó ¿qué tipo de redes neuronales usaron para la clasificación? sí pues bueno son redes neuronales profundas de hecho Carlos Cruz me está preguntando más detalles y en el chat le estoy poniendo liga de dónde hay más información entonces usaron una arquitectura digamos como full connected network o sí digamos ahorita si me preguntas oye ¿cuántas capas hubo? porque no me acuerdo preguntémosle a Omar pero más fácil en el documento está todo eso ah ok entonces ah ok bien y lo otro es digamos el todo este la dado que dice por ahí un número de que bueno por lo menos era mayor a 1% el número de miembros o puntos que que evadían impuestos que era no dice una cuota superior pero entonces digamos dado esos números o sea yo pensaría que tendría que ser menos del 10% ¿no? es digamos es como al menos en mi cabeza es una cuota razonable para evasión de impuestos de calado ancho ¿no? entonces digamos este tipo de problemas clasifica como de esto de detección de anomalías ¿trataron algo por ahí en esa dirección? no porque digamos como que no teníamos un comportamiento estándar para poder decir ah esta es una anomalía digamos hay tanta variedad de patrones que pues sería difícil decir ah pues si se dan estos casos que es muy raro que se den entonces pues esto quiere decir que hay evasión porque de hecho la evasión no es anomalía digamos